Hay una ordenanza que fue sancionada en el año 2016 que exige y solicita a cada bolichero tanta cantidad de dispensas según metros cuadrados del boliche. Nosotros hemos realizado numerosas actas en este sentido. Nos costó un poco poder establecer esta necesidad de poner la alternativa al consumidor de la noche que no quiere consumir alcohol, pero sí tiene la posibilidad de poder disponer de agua a mano. Bueno, hay muchos bolicheros que ya tienen instalado, nosotros hemos controlado todos estos meses anteriores y bueno, seguramente hay alguno que no lo esté haciendo. En el caso que no se vaga, nosotros estamos a disposición por cualquier denuncia para poder ir directamente y realizar el acta de comprobación. ¿Dónde deben hacer las denuncias aquellos que no encuentren este dispenser en los locales bailables? Nosotros estamos acá, ubicados en la calle 19 de Abril, esquina de la Valle, en el centro de monitoreo comercial. A la mañana de 8 a 13 y a la tarde de 17 a 22 horas, horario comercial para que cualquier vecino pueda venir y realizar la denuncia. Bien. Aproximadamente, ¿cuántas actas realizaron? Usted mencionaba que habían realizado actas. ¿Cuántas? Nosotros por dispensas tenemos realizado alrededor de 10 actas que ya están a disposición del juego de falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!